Jaime Lozano visitó a Pumas y llenó de halagos al chino Huerta, uno de los que mejor andan. El hecho en Seúl reconoció lo especial que fue para el volver como estratega de la selección mexicana. Platicó con jugadores, directivos y cuerpo técnico. Jaime Lozano, entrenador de la selección mexicana, visitó las instalaciones de cantera de Pumas, en donde tuvo la posibilidad de platicar con Antonio Mohamed, además de directivos y algunos jugadores, entre ellos César Huerta, hoy uno de los atractivos auriazules. Aquí está uno de los que mejor andan, no solamente en Pumas, sino en la liga y ahí te facilitan mucho las cosas. Cuando un jugador es tan determinante como en este momento lo es, César Huerta, creo que a uno le da mucha emoción, mucha alegría y tranquilidad saber que tenemos jugadores y capacidad, dijo en declaraciones que recoge Tudn. Acompañado por Duilio Davino, director de selecciones nacionales, el hecho en Seúl continuó con sus labores como estratega, en las cuales ha mostrado cercanía con cuerpos técnicos e instituciones, siempre con el fin de sumar experiencias y conocimientos que le puedan ayudar en su labor. Ahora tuvo la oportunidad de hablar de forma distendida con el turco Mohamed, a quien reconoció no conocía del todo, con quien compartió algunas ideas mientras el equipo realizaba su labor diaria. Me tocó enfrentarlo de jugador, de entrenador y hablamos de cómo ve el fútbol, cómo trabaja, evidentemente los jugadores que él tiene, algunos consejos también. Me gusta escuchar a la gente y más si es alguien tan ganador como lo ha sido él en toda su carrera. Lozano recordó algunas vivencias como universitario, ya que no solo fue jugador, sino también entrenador en las categorías inferiores, lo que lo llevó a reconocer lo valiosa que era esa visita ahora como DT del Tricolor. Aquí me tocó estar cuando se inauguró esta cantera, me tocó jugar muchos partidos, me tocó hacer muchos entrenamientos y hasta iniciar mi carrera como entrenador, un lapso ayudando a David Patiño en la Sub-20 y después en la Sub-14. Entonces, para mí siempre visitar CU va a ser muy especial.